Más en la cocina de aquí con nuestro programa especial pues dedicado al Día de los Mártires recordando todos los hechos ocurridos ese día y tenemos un invitado de lujo que va a poder darnos detalles importantes de lo ocurrido esa fecha en la mesa nos acompaña el señor Guillermo Más, estudiante pues también del Instituto Nacional de Sexto Año pues para esa época es un placer que esté con nosotros, que esté aquí para decir no sabes yo estuve allí y me levanté por mi país porque soy un hombre que estoy comprometido con mi patria y en ese momento comprometido con la soberanía de mi país, así que queremos tenerlo aquí en la cocina de Ají bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación, me siento muy halagado de estar con ustedes este es un gran programa, yo lo veo y es instructivo y ayuda mucho a la formación del hombre panameño que eso es lo que queremos es muy importante eso, la formación, la consolidación en el hombre de una moral y una rectitud que le permita avanzar al país Exacto, y de forma positiva Señor Guillermo, usted abogado de profesión que es un panameño que ha militado por nuestro país ha hecho cosas como ciudadano y es parte de esta fecha tan histórica me gustaría saber qué pasaba por la cabeza de los jóvenes de la época en ese momento y pues cuál era ese deseo, esos pensamientos recurrentes que estaban en sus cabezas pues todos los días Sí, cómo no, con mucho gusto me hace usted obligadamente retrotraerme a épocas vividas por nosotros que son importantes manifestarlas porque creo que con eso nosotros le damos una gotita de agua que puede ser absorbida por las nuevas generaciones, que es importante el joven de mi generación y antes de mi generación también tenía una gran preocupación por el quehacer nacional por el desarrollo de la vida cotidiana del ciudadano panameño de la administración de la cosa pública éramos personas vigilantes sobre todo los aglutinados en agrupaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de Panamá que desde 1943 se organizó con el deseo de contribuir al desarrollo del país Claro, que era lo que se quería en esa época era lo que se quería, bueno, en mi época era lo mismo nosotros heredamos de esa generación del 40 que luchó por el rechazo del convenio Filo Jaén heredamos todas esas inquietudes de tipo nacional además es que estábamos con mucha materia para tener una actitud de rebeldía nosotros teníamos un enclave colonial un país dentro de otro país un estado dentro de otro estado impuesto a la fuerza donde se humillaba mucho al panameño entonces, permítame, para terminar la idea entonces nosotros ya en los años 60 teníamos una acumulación de sentimientos sobre la cosa social panameña y sobre la relación de Panamá con los Estados Unidos perdóname, ¿qué se sentía? y algo claro que usted acaba de decir digamos como una época colonial subyugados a los americanos, sometidos ¿qué significaba entonces en esos momentos ser panameños? nos sentíamos menos que las demás personas que el resto de los seres humanos ¿qué pasaba por su cabeza? no, si precisamente por eso es que tenemos esa actitud de rebeldía porque no nos dejábamos humillar ¿qué se hablaba en el diario Vivir? de las reuniones con los estudiantes con sus otros compañeros ¿qué se hablaba en esas reuniones? ¿de qué conversaban? se conversaba de todo lo que acontecía alrededor del desarrollo gubernamental por ejemplo nosotros éramos gente que íbamos a la asamblea a ver las sesiones de la asamblea teníamos esa inquietud de carácter político una formación política con el perdón de nuestras generaciones de hoy mucho más formada, más sólida una formación histórica también de comprensión histórica del país una idea de una situación también totalmente diferente yo no creo con el perdón de muchos sé que hay muchos estudiantes trabajando ahora que vienen las elecciones y están muy claros en el tema de cómo funciona el Estado y demás pero hay muchos que ni siquiera saben en la sesión qué va si van los diputados allí o qué hacen allí entonces realmente ahí es donde tocábamos el punto base un momento de la importancia de la educación en nuestro país y qué bonito conocer entonces qué era lo que se hablaban con con sus estudiantes en esa época cuando se da el tema del 9 de enero que llega a sus oídos el tema de que ok, se rasgó la bandera no se permitió que se izara se maltrataron a los panameños que estaban allí cuando les llega esa información cómo fue cómo llegó esa información cómo ocurrieron los hechos recuerda usted la información le llegó al pueblo porque yo estaba metido allá en la misma en la misma en el concolón ah ya usted estaba allá yo estaba allá adentro mire yo tengo una fotografía que traje la vamos a colocar ok para que la puedan ver ahí no es mi participación porque le voy a decir algo cuénteme cuando nosotros salimos del Instituto Nacional a mí me tocó el honor de decir unas palabras de arenga para ir en las escalinatas unas arecas de ánimo de ánimo de motivación y luego nosotros bajamos porque hay una inclinación el Instituto Nacional hay una inclinación así de las calles ah sí de las calles pues lo bajamos ahí yo tengo una fotografía donde aparezco estoy entre los primeros que estamos en la primera fila y seguí en primera fila siempre bueno nosotros fuimos hasta allá hicimos todas las medidas de respeto a la entrada en ese área claro que se había solicitado el protocolo propio que se había solicitado claro entonces nosotros por ejemplo en el Gorga silencio hicimos ok silencio y caminamos en silencio toda esa etapa del Gorga subiendo esa loma que hay ahí a el Gorga para bajarla después lo hicimos en silencio y seguimos en silencio no había gritos agrero que también me llama la atención no había esa intención de hacer nada violento nada nosotros fuimos con un sentido de respeto a pesar de que es nuestra tierra pero nosotros sabíamos que había ciertos parámetros que cumplir para que la haya que respetar para cumplir ese objetivo para cumplir el objetivo como usted está bien diciendo a mí me llama mucho la atención quiero preguntar una cosa ya en esa época de todas maneras fuera del tema de Panamá o sea el tema de que como bien usted dice hubiese un régimen de otro país dentro de nuestra tierra pues había ya también temas de discriminación muy fuertes ¿cómo era la situación y esos regímenes discriminativos que no tienen ni siquiera nada que ver con el tema de Estados Unidos aquí en Panamá sino también con las clases sociales y las razas que sería interesante también ver la comparación porque cuando cuando se dan este tipo de cosas uno dice sabes aquí no hay negros no hay blancos no hay chinos no hay extranjeros no hay nacionales hay panameños que estaban un poco con el mismo sentir cuéntanos un poco de eso bueno mire hay que decir algo eso era un enclave colonial y tenía una legislación de las leyes más racistas de Estados Unidos que son las leyes de Luisiana del estado de Luisiana y eso estaba aplicado acá a la jurisdicción que ellos manejaban violentando el mismo tratado de 1903 porque ellos se les cedió la franja pero no para crear un sistema estatal dentro de esa franja canalera que se le dio a una empresa y ellos fueron integrando ejército policía y todo bueno ahí había un yo creo que aquí se inventó el apartheid porque había el silver roll y el gold roll exacto la gente que no le dio Gamboa Rodgan explíquenos bien para que el que nos está viendo entienda de Joaquín Beleña de Joaquín Beleña silver roll gold roll el silver roll y el gold roll y te acuerdas bien de Gamboa Rodgan como agarraron y metieron preso por 50 años a Lester León Grave por haber enamorado a una blanca pero en el en el plano de la actividad comercial por ejemplo usted no podía ir si era trigueño y era latino a un supermercado o los mercados que ellos llamaban los market de que eran exclusivamente para blancos claro el negro aparte el blanco aparte el trigueño entraba donde estaba el negro exacto y el blanco rabidlanco de aquí ahí se le permitían pero el latino la marcación de que el latino era segregado del del área del resto de los blancos de los blancos la verdad es que escuchar estas historias pensar de que esto ha pasado aquí en Panamá nosotros podríamos decir que fue hace muchísimo tiempo atrás y no fue fue una época muy presente fue un futuro fue un pasado pero bastante presente este pasado ahora yo cuando lo escucho hablar a usted recuerdo mucho que mi papá que de chico y yo siempre cuento y mi papá me decía si tú quieres aprender algo me ponía a ver el canal de la asamblea en estos tiempos ahorita no creo que me siga diciendo lo mismo sin embargo porque los diputados ni van ahorita mismo no creo que me siga diciendo lo mismo ni enseñan exactamente pero quiero preguntarle acerca del acontecer político en esa época ustedes como estudiantes ustedes como panameños ustedes como era su posición ustedes creían que el gobierno no hacía lo suficiente para que se nos respetaran nuestros derechos ustedes o el gobierno si hacía y ustedes necesitaban ayudarlos que era la posición política lo que ocurre es que este país nuestro ha sido gobernado por gente de clase poderosa económicamente históricamente históricamente y entonces eso es lo que llamamos nosotros oligarquía gobierno de los ricos claro en esa medida tú te das cuenta que ellos gobernaban para así no para los sectores populares yo pienso un poco que muchas de estas esquemas se repiten en la sociedad actual hay cierto nivel de igual de todas maneras de discriminación de oportunidades para la gente con más o menos y pocos recursos y pienso que precisamente de esta época también debemos aprender muchísimo no solo este evento histórico sino también de que nos debemos revisar como sociedad ¿cómo cree usted por ejemplo que está en comparación a la juventud de su tiempo la juventud de ahora y cuál sería su llamado bueno mi llamado sería al estado para mí a través de sus instituciones como el ministerio de educación incentivar una política dirigida al desarrollo de una conciencia sobre lo nacional con mayor fuerza porque eso ayuda mucho a precisar nuestra identidad nacional y a defender nuestros recursos y a defender nuestra política independiente que tiene que ser ¿no? en el plano en el terreno internacional en el terreno internacional frente a cualquier interés de otro país debe prevalecer el interés nuestro por supuesto las relaciones internacionales debemos nosotros manejar no que nos digan a nosotros con quien tenemos que hablar y con quien no podemos hablar y ahora que usted toca ese tema a mí me por supuesto a mí me llegan los Panama Papers me llegan las listas Clinton me llegan todo este poco de cosas que a cada rato vemos que aquí aquí cualquiera un estado de afuera viene y dice es que le vamos a quitar la licencia al señor Wackett y vamos a hacer a no sé qué y yo dije pero es que nosotros no nos legislamos nosotros mismos entonces yo pienso que eso que usted dice ahora pues también un poco me revuelve a mí me pone a pensar sí hemos visto como en materia de derecho internacional nosotros nos vemos así como un poquito blandengue bueno porque digo que hay veces hay intereses amarrados de sectores poderosos económicamente afuera que tienen sus intermediarios aquí su su entronque y manipulan la muñequean 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 en definitiva usted cuenta una historia y la verdad es que a pesar de los años seguimos viviendo en un mundo en un país donde gobierna la oligarquía no ha cambiado mucho el panorama para Panamá en torno nada más que bueno ahora en teoría nos legislamos nosotros y a media como dice yo si usted como sobreviviente de este día realmente cuáles son las diferencias que vive un panamá de antes con el panamá de ahora o las similitudes si también lo puede decir así la diferencia la excepción de que ya no nos gobierna Estados Unidos que es lo único pero pues más o menos pero ha cambiado en algo porque ustedes son unos héroes y ustedes marcaron una diferencia para todas nuestras bueno nosotros con el 9 de enero establecimos una nueva política frente a las relaciones internacionales como se llevaban antes que hablaban de la patria boba de la patria sometida de aquella que Demetrio Corsi dijo panameño tú siempre dices sí en un poema que retrataba hasta cierto punto la actitud de estar siempre sometido sometido que fue acumulándose y rompió los patrones de esa forma de dirigir el Estado y de ahí el 9 de enero en adelante un nuevo camino con circunstancias muy difíciles con cosas que están como te diría yo como les diría este que son cuestionables a fondo pero nosotros tenemos que ir haciéndonos de paso a paso pero haciendo un nuevo país de mayor conciencia de mayor independencia de mayor voluntad de desarrollo para los intereses del nacional para mí con ese mensaje nos vamos a quedar licenciados más muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un verdadero placer conversar con usted ¿qué?